Vecinos de la calle Insurgentes de la colonia Insurgente Socialista de Poza Rica, Veracruz, a dos años de haber sufrido el derrumbe en una sección del cerro y que ocasionara daños a cinco viviendas que se encuentran en dicho lugar por parte de trabajos realizados por la compañía constructora denominada Grupo Más Casas, filiar de la compañía Firesa, denuncian que abandonaron la construcción de 93 casas del fraccionamiento Santa Lucía y la promesa de reparar los daños y construcción de un muro de contención. El caso es que no cumplieron y ya tomaron el vuelo a otro lugar, al decir de los entrevistados que solicitaron ser escuchados a través de la voz del pueblo de este medio de información. Supuestamente hace yo un comentario de que el señor no tenía dinero para continuar y que según había agarrado un trabajo en Tabasco y se iban a ir para allá, bueno, los trabajadores comentaron que se iban a ir para allá, que se los iban a llevar a todos para allá y que iban a dejar aquí tirado esto. Eso es lo que pasamos de escuchar. ¿Cuándo fue que supo usted esa noticia? Eso me lo dijeron a principios de enero, ya dejaron de trabajar. ¿En diciembre trabajaron? Ya nomás trabajaron, dos o tres días vienen a trabajar y unos tres, cuatro trabajadores nada más. Y en este medio llega a todos lados, pues queremos pedirle, pues ahora sí directamente al gobernador que nos apoye en este asunto. Bueno, pues ahora sí que recalcando un poquito lo que dijo el señor Leonardo, que llegue a este tipo de espacios al señor gobernador, pedirle la ayuda, yo sé que él más que nada apoya a la gente de bajo recurso, porque somos gente de bajo recurso y familias completas en donde tenemos niños, más que nada, porque la preocupación de nosotros más que nada son nuestros hijos, el patrimonio para ellos. El señor presidente Duarte, ¿verdad?, nos apoye de esa manera, porque pues nos dicen que pongamos demandas, ¿con qué dinero? Pero el problema es que se está yendo el cerro, o sea, esa es la mala problemática que tenemos aquí, ¿no?, de que día a día el cerro se está yendo cada vez más. Entonces es la preocupación que todos los vecinos que estamos afectados tenemos en esta colonia. O sea, ¿cómo le hacemos? Solamente Dios sabe, ¿verdad?, ponernos demandas de él, pero de todas maneras sí queremos el apoyo. No podemos meter demanda porque no tenemos dinero, tendremos que buscar un licenciado y el licenciado cuesta. Entonces sí queremos apoyo por medio del ayuntamiento y si llega a más, pues qué padre todavía. Realmente nos acercamos al ayuntamiento, porque pues ahora sí que toda la, dentro de lo que cabe, la anomalía que se hicieron y el convenio se hizo ahí mismo en el ayuntamiento. Entonces, este, con la licenciada de asentamientos humanos. Pues el proyecto que ellos traían, que el que estaba al frente era un ingeniero que se apellida Domingo, que era el que estaba al frente de la empresa, Más Casa. Emprendía desde allá arriba hasta la parte más afectada, o sea, todo el lindero de la parte afectada. ¿Y cuántos metros estaríamos hablando? En mi propiedad son 36 metros. 40, 60, 80, 200 y tantos metros, casi los 300. Respalda lo anterior el acta de compromiso firmado entre las partes mencionadas, donde se describen los hechos y los compromisos establecidos. Resalta en el acta que no existe dolo, mala fe o algún otro vicio del consentimiento que le reserve validez. Sin embargo, las promesas ahí quedaron, al decir de los mismos interesados. Para El Mundo TV, Jorge Hernández.